Ya no va a depender de la Fiscalía Departamental de La Paz, porque El Alto es una ciudad que tiene más de un millón de habitantes. El Alto tiene su propia dinámica. De esta manera, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, en ocasión de la inauguración de la Cámara GESEL en la ciudad de El Alto, anunció que la siguiente gestión se creará una oficina departamental regional en esta ciudad. Debido a la cantidad de pobladores que tiene esta urbe y al número de casos que se registran diariamente, esta nueva oficina trabajará en coordinación directa con la Fiscalía General. Y no es que la Fiscalía de La Paz no lleve adelante un buen trabajo en El Alto. Nosotros felicito al doctor Blanco por el trabajo que ha hecho en El Alto. Ha incrementado fiscales, ha desarrollado una serie de acciones, pero consideramos que El Alto debe tener su propia autonomía, su propio funcionamiento, sus propios responsables, como el órgano judicial lo tiene aquí, sus propios jueces, su propia dinámica. La Cámara GESEL, que fue inaugurada en las oficinas de la Fiscalía especializada en atención a víctimas, servirá para observar la conducta en niños sin ser perturbado o que la presencia de una persona extraña cause alteraciones. Esta Cámara ha colaborado muchísimo en las entrevistas con los niños y niñas, particularmente los que han sido víctimas de violencia y de violencia sexual en especial. Y ha reducido dramáticamente la revictimización a estos niños. La Cámara GESEL es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados, por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y video para la grabación de los diferentes experimentos. De esa manera se protegerá a los niños, niñas de los victimadores. Y es más, ya ha anunciado el fiscal Guerrero, que también fiscal regional en el alto se va a implementar. Me parece un paso muy importante que hay que apoyarlo.